Hoy estuvimos en San Bacino de Palenque haciendo un recorrido con el gobernador Yamil Arana, con el alcalde de Magate y la Fundación Pintu, con nuestro aliado en este proyecto, para mostrar cuáles serán los estados a intervenir en el marco del proyecto Más Vida. Más Vida es un proyecto que procura, como su nombre lo dice, traer vida al territorio. Traer vida no solamente desde intervenciones urbanas e intervenciones de color. Intervendremos las fachadas del municipio, intervendremos la plazoleta Campanbele, la plazoleta principal, y traeremos unos elementos de mobiliario urbano inspirados en el instrumento musical de la marímbula tan tradicional del municipio. Pero también dejaremos capacidades de capacitación cultural, en turismo, para así propender que esta comunidad pueda desarrollar su economía. Más Vida Palenque tendrá ejecución hasta julio de este año, y ahí esperamos continuarlo en otros municipios del departamento de Bolivia.